Los tiempos ya están corriendo y entre la tarde de hoy y la mañana de mañana, martes, inicia el trabajo de las tres acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Libanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Hasta ahora, Chile Vamos no ha definido presentar los argumentos de su libelo acusatorio, mientras que el oficialismo lo hará el día martes. Deberá defender el texto ante una comisión con mayoría opositora, arrastrando críticas de forma y fondo por el escrito contra Ángela Vivanco. Tenemos todos los detalles con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Tomás Cati? Muy buenos días. Sí, conteniendo dentro de sus invitados al exministro del Interior, Andrés Chadwick, a las 17.30 horas comienza a sesionar la comisión que corresponde al libelo acusatorio de Chile. Vamos contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, representados por los abogados Juan Carlos Manríquez y Jorge Correa Sutil, respectivamente. Fue el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, el que pidió incluir en la citación a Chadwick, y pese a que es entendido más como un gesto que probablemente no tendrá resultado, se espera que esta solicitud vuelva a aparecer en otras de las comisiones de libelos acusatorios contra los jueces de la Suprema. Sofía Cid, independiente del bancádigo del Partido Republicano, preside la instancia y apuntó que ya están confirmadas las presencias, entre lunes y martes, de los exministros del Tribunal Constitucional Marisol Peña e Iván Aróstica, además de los abogados Felipe Lizama y Gastón Gómez. Hasta el momento, Chile Vamos no ha pedido asistir a la instancia a presentar los argumentos y sería la única comisión que no tendría una introducción de parte de los acusadores. Es por esto que se pasará directo a los invitados. Cid hizo el punto de que mientras no ingrese la defensa de los ministros Vivanco y Muñoz, no puedan discutir el fondo del nivel acusatorio, según plantea por un cambio reglamentario que hizo el 2023 la Cámara Baja. Vamos a abordar temas generales de esta acusación constitucional, ya que mientras la defensa no nos envíe su respuesta, no podemos ir al fondo de la acusación. Esto ocurre por una modificación que se hizo al reglamento de la Cámara el año pasado. Una vez que tengamos la respuesta de la defensa de los ambos acusados, tenemos seis días para entrar al fondo de la acusación, emitir un informe que después se debe votar en la sala de la Cámara de Diputados. La comisión revisora que va acumulando la mayor tensión es la que corresponde al nivel acusatorio redactado por los partidos oficialistas contra la ministra Ángela Vivanco. Pese a que desde el Partido Socialista calificaron como una estrategia de baja estofa, lo que entienden como un empate político de la derecha al acusar al ministro Muñoz y a la ministra Vivanco en un solo texto, son las fuerzas de gobierno las que han tenido que estar en posición defensiva ante su texto acusatorio. Entre la acción judicial de Chadwick por calificarlo de instigador de delitos e irregularidades y la invocación errada de la causal de acusación, en el propio sector se ha admitido que la derecha ahora tiene las excusas suficientes para votar en contra de ese texto. Poco los ayuda a que la presidencia de la instancia quedó a cargo de Marlén Pérez, diputada independiente UDI. Al menos en algún sector del oficialismo, temen que por medio de su conducción se pueda buscar blindar, proteger o tratar de no concentrar la atención del nivel acusatorio en la figura de Andrés Chadwick. Daniel Melo, jefe de bancada del Partido Socialista, dice que la citación a declarar como imputado del ex ministro del Interior le quite espacio a la oposición para rechazar este nivel acusatorio. Los hechos y antecedentes del caso Hermosilla son de tal gravedad que veo difícil que no prosperen. Incluso el señor Chadwick declarará como imputado dándonos razón en haberlo incluido en el escrito. La derecha tendrá que explicar por qué sigue omitiendo estos antecedentes, guardando a la fecha un silencio cómplice sobre la red que operaba con el señor Hermosilla en la que está incorporado, al parecer, el señor Chadwick. El martes será la presentación de oficialismo ante la Comisión Revisoria. Ya existe cierto hermetismo respecto de quién estará a cargo de presentar los argumentos a una instancia que tiene cuatro parlamentarios de oposición y solo uno de oficialismo. Sin embargo, la propia diputada Pérez, que va a presidir la comisión, dijo que buscará dar todas las garantías y ecuanimidad posible para que todos los sectores políticos se puedan pronunciar sobre la validez jurídica y política de la acusación constitucional. Dar la oportunidad a quienes presentaron la acusación de saber los argumentos que sostienen esta acusación. Los diputados del oficialismo estarán el día martes. Como presidenta me voy a encargar de dar garantías a todos los integrantes de la comisión para que busquemos la verdad. Entendiendo la grave crisis de institucionalidad, debemos estar a la altura como Cámara de Diputados. También este lunes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Jean Pierre Matus, defendido por el abogado Luciano Fouillou, inicia sus funciones escuchando la presentación de Erika Aedo, diputado de C y vicepresidente de la Cámara Baja. Aedo deberá buscar desactivar las posiciones que mostraron públicamente dos integrantes de la comisión, Cristian Moreira, UDI y presidente de la instancia, y el diputado Miguel Ángel Calixto, independiente del Comité Demócratas. Moreira dijo a la radio que no era necesario que Matus incluyera en su registro de inhabilidades a Chadwick, pese a haber mantenido en reserva que trabajó en la acusación constitucional contra el exministro del Interior hace cinco años, por la que recibió 14 millones de pesos. Calixto dijo que mentir, como Aedo acusa a Matus de haber hecho en reiteradas ocasiones, no es suficiente para una acusación constitucional. E incluso dijo que el nivelo contra Matus era el más débil de los textos. Aedo plantea que la Cámara no puede contribuir a la sensación ciudadana de que en este país hay dos tipos de justicia. Si no avanzamos en esta acusación constitucional, y lo mismo en la de Matus y en la de Muñoz, la sensación que va a quedar instalada en la población es que hay justicia para unos que tienen poder y para el resto de los chilenos nadie les hace justicia. Y en el caso de Vivanco, al parecer, estamos frente también a la comisión de delitos. No podemos permitir que el Supremo, con estas características, sigan ejerciendo su rol ministerial. Hasta el viernes 4 de septiembre tienen plazo las defensas de Vivanco, Matus y Muñoz para presentar sus respectivas defensas. Los ministros de corte no están obligados a asistir personalmente, pese a que Matus ya confirmó a los medios que lo va a hacer. En la semana entre el 7 y el 13 de octubre, la comisión revisora deberá emanar el informa sala y en los días legislativos que corresponden al 14, 15 y 16 de octubre, previos a la semana distrital y a las elecciones, la sala. Votarían tres sesiones separadas los tres nivelos acusatorios. Cari Tomás. Mira, algunas cosas. La acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, realizada por el oficialismo más la democracia cristiana, que contiene el error en portada, en la primera página, ¿es subsanable? Porque se introdujo un escrito rectificatorio o aclaratorio o modificatorio. ¿Es subsanable eso? Esa es una cuestión jurídica que está pendiente, ¿no es cierto? Sí, perdón Tomás. Es que de la comisión ya señalaron que ese documento que tú señalas, que es por sobre la acusación, es un documento que no aplica que sea recibido por la comisión revisora. ¿Cuándo podría ser presentado? Cuando se deduzca la llamada cuestión previa. Que esa es una decisión que tiene la defensa para decir que la acusación constitucional no reúne los requisitos mínimos para efectivamente ser una acusación constitucional y ahí sería en donde este documento que se le llama el Téngase Presente se podría poner sobre la mesa como un argumento para decir este error que aparece en la causal mal invocada, se podría tener por subsanado. Sí, la pregunta además es que si se quería subsanar esto, ¿es un escrito Téngase Presente u otro tipo de escrito? Voy ya hilando un poco incluso más fino. Ahora, yo no sé si a los parlamentarios les interesa todo esto porque al final es un tema político, pero yo no estoy tan seguro que sea un Téngase Presente y lo dejo hasta ahí. Eso por una parte. Lo segundo es, ¿es posible que se voten las dos acusaciones constitucionales contra Vivanco o simplemente se acoja una y se rechace la segunda donde está incluido el juez Muñoz? Yo, como siempre he mantenido, esta es una votación muy mediática, de mucha publicidad y en donde los parlamentarios van a tener que saber explicar cómo sea que voten. Entonces yo pienso, yo Tomás, Katy, que la aguja se mueve en función de qué tan fácil va a ser para la oposición votar en contra de la acusación oficialista. Ya tenemos el antecedente. Tienen un problema de forma invocando mal la causal. Tienen una acción judicial inminente a cuestas a propósito de calificar a Chadwick como instigador de delitos e irregularidades. No sabemos si es querella o denuncia. Civil o penal. Entonces, está ese antecedente a favor de la oposición como para decir, miren, de hecho ellos ya lo han dicho, ¿ah? Genre Leal, Juan Antonio Coloma. Creen que esa acusación no debería ser admisible y le recuerdan a la ciudadanía que ellos tienen la propia y que ellos van a votar a favor de esa. Sin decir explícitamente que van a votar en contra de la otra. Pero también uno podría argumentar de vuelta que la citación a declarar en calidad de imputado de Andrés Chadwick les vuelva a quitar un poco piso para hacer aquello. Sobre todo si es que se va a aducir dentro de la nebulosa de argumentos para votar en contra del nivel oficialista de hoy banco esta alusión a Chadwick, que como dice el diputado Daniel Melo desde el Partido Socialista, en este momento se sienten reivindicados en haberlo incluido de la manera en que lo incluyeron porque finalmente la justicia ha decidido citarlo en la calidad que conocemos. Oye, hay una... A ver, el juez Sergio Muñoz eligió como abogado a Jorge Correa Sutil. Resulta que Jorge Correa Sutil hace algunos días en la radio Tele 13 dijo que le parecía más grave la acusación contra Sergio Muñoz que la acusación contra Jean-Pierre Matus y señaló... Así es. Cuando tú dices, oiga, eso yo no te... Es que yo no tengo chat, pero después aparece y después lo tratas de amigo y qué sé yo yo creo que eso afecta a la fe pública y afecta al prestigio del Poder Judicial. Yo creo que no hay un abandono de deberes. Ahora, yo creo, perdón, que hay un abandono de deberes pero es un notable abandono de deberes porque el notable es muy importante, ¿no es cierto? Tiene que ser fundamental. Total, tú no puedes destituir a un ministro de la Corte Suprema por un abandonito de deberes. Lo de Muñoz a mí me parece mucho más grave que lo de Matus, agregó, enfatizando que si es que es cierto, estamos suponiendo que todas esas cosas son ciertas, pero si es cierto que él le advierte a su hija de que no haya una determinada operación porque una causa va a salir con un determinado resultado incumple un deber bien serio. Siempre hay una prohibición expresa en el Código Orgánico de Tribunales que dice que se prohíbe dar noticias o si quiere insinuar por dónde va. Y segundo, porque colocas a personas en desigualdad y eso rompe una garantía constitucional muy básica. O sea, cuando tu hijo te pide algo y le das a uno y no al otro, bueno, tiene que tener una explicación, etc. Y ahora está defendiendo a Muñoz. Por lo tanto, la línea de defensa de Jorge Correa Sutil es negar los hechos. Nunca habló el ministro Muñoz con su hija, nunca le sugirió que abandonara el negocio que estaba haciendo con la inmobiliaria Fundamenta. Todo es falso, todo es mentira. Mintió la funcionaria de Fundamenta, mintieron todos. ¿Esa sería la línea de defensa? Es lo que nosotros suponemos en base a lo que se ha dicho, pero la verdad es que esto es lo que tú leías, que aparece también en reportajes del Mercurio este fin de semana, es categórico, ¿no? Además él dice que los jueces tienen que ser de fierro dentro de las cosas que dice respecto a esa acusación. Bueno, ahora lo representa, lo defiende. La negación de hechos, ojo, no es exclusiva de línea de defensa de la acusación de Sergio Muñoz, también lo va a hacer, por lo menos hasta donde hemos escuchado, de la defensa de Matus. Vamos a ver qué pasa con la defensa de Vivanco. Si esa es la línea que se va a seguir en el Parlamento, ya se ha comentado que la posibilidad de que la defensa sea una defensa que niega a rajatabla todos los elementos, políticamente hablando va a ser más perjudicial para la defensa que va a ser positivo, porque la defensa tiene, por supuesto sabemos, el derecho de extender el tipo de defensa, la estrategia jurídica, que quiera, pero si es que va a ser que todo lo que se ha señalado en el nivel acusatorio es de plano falso por completo, la verdad es que no está el clima político, no está el ambiente en el Congreso Nacional para que ese tipo de defensa acuaje, haga sentido y finalmente termine ayudando, por ejemplo, como dices tú, Tomás, al Ministro Muñoz a sacarse encima esta acusación constitucional y que se rechace.